mire cómo está estamos en el día de vacaciones aún de semana santa y ahí están las tortilleras mira hay algunos locales que están cerrados pero mire quizá las tortilleras también sí mire ve ya anda ve no están si están y mitad está vendiendo porque aquí pasa todo aquí nada más en cara sucia esto pasa para hacia hacia las pozas del río pase es por este camino también la playa que llama garita palmera es por este camino también así es que los pollos hay también para ir a cocer las sopas hay también las verduras los manteles a dónde está hay las sandías aquí ahorita ahorita se encuentran cosas que los otros días no se encuentran porque sabían que iban a estar cerrados de manejar con cuidado con precaución así que andamos en cara sucia y como yo dije yo vamos a ver porque yo vengo aquí por una emergencia por una emergencia porque mis perritos se me les acabó la comidita mire que plante mire que plantosa ella mire en bicicleta y este carro me que cree que no me dejó verla aquí están vendiendo pollo si están vendiendo melones algunas cosas están abiertas vamos está cerrando nosotros venimos por este agroservicio vamos al otro a chequearlo santo dios no está tan y ahí mira el muchacho iba para la playa llevan su pollo campero y su cocacolito su cocacolito cocacolita su cocacolito dije yo nosotros le dije yo a maury vamos los maury le dijo porque hay que ir le dijo a buscar y mira comercial cristal también está cerrado cerrado vamos a ver aquí vamos a ir a ver si hay algunas cosas abiertas pero no está cerrado porque que lo que lo que la comidita que yo les doy a mis perritos sólo en el agroservicio las venden la venden porque ellos comen de cualquiera va pero no les da dolor de panza les da vómito les da diarrea entonces entonces yo le doy yo le doy sólo de una clase de comida a mis perritos y si se le viene a acabar en los meros días en la semana santa que está cerrado los días más importantes y entonces pues estamos aquí buscando pero le dije a maury vamos de la marca de ellos de la que yo le doy a los míos vive en su tema propio su comida y no esta comida no como y no como dicen ellos así que yo le tengo yo le tengo un sitio a ver hay pero yo les tengo una comida de la con la que los he criado siempre y le digo yo a maury maury vamos lo le digo yo y en nuestra miramos cómo están los los mercados cómo están las calles cómo está todo lleno pero mire este ando requemada es un diviso me quiere salir aquí ya me los mire y están hay un poquito para allá y después para allá vaya mira aquí los mire esperando el bus están mire esperando esperando el bus están para una playa van mire 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 y van ve porque esta calle de cara sucia lo llevan tan cerrado esta calle de cara sucia lo lleva a garita palmera a la echadura y lo lleva al río paz que no conozco pero un día voy a ir me falta conocer garita palmera esto que es probablemente una gran tienda es de granos básicos hasta chimbos vende pero vamos a preguntar y sabe lo bonito lo bueno a lo bonito por un lado y no sé si allá esa calle va para la garita palmera algún día voy a poner todo usted ha visto un toyota stop mil y va comiendo el señor su pancito porque así están esperando ray miren o si van no sea pesquizó no pero lo que le quiero decir es lo que le quiero decir yo que vaya hay ventaja por un lado hay ventaja para la gente que va que en estos días va a turistear a las playas y a todo eso hay ventaja porque si quiere no cocina y vienen pensando de comer que hallaremos de comer mire y entonces y lo bueno es que están abiertos algunos lugares está el pollo mira está el pollo a por ahí mira están esperando el bus mire por aquí algo enseñar que están las tortillas también yendo tortillas y venden unos ricos y suculentos chicharrones bien sabrosa mira el salón mire ve mire ve ahí también ve y tanto entonces mire cómo llevan a los niños encaquetados dios santo pero es que mire usted la diversión y da la diversión la felicidad y aprovechar este este día que les han dado de vacaciones es cosa seria y uno sale aventado en el vacacionar nombre no se pudiera caminar diocuar de llenísimo ni sentarse ni caminar ni nada todo está cerrado pero yo no sé si voy a encontrar la comida de los perritos pero lo bueno yo le dije si vamos los mauriles pero yo quería ver esto como iba a estar en un día de semana santa en este fin de semana que estamos como iba a estar una porque venía a buscar la comida de los perritos porque no comen de cualquiera pero si quiero les doy pero se me no pasa también el estomago pero yo me gusta que estén cómodos y no que no sientan nada entonces y mire pero está listo de gente no me va a mis a mi mamá y no aquí piensa nada porque no nargo comer y está buena mamá y no está comer y de catarando como porque cabalmente mamá era porque cabalmente mí lo como yo mamá y no pero yo me gusta dice mire cómo están aquí las ventas mire y las tortillas están abundando malo el pollo mire cómo va la masa mire la mucha señora va corriendo para hacer la masa porque no es que es que mire la gente está feliz como sea pasan comprando su cora de tortilla su piecita de pollo de un dólar o pasa comprando su aguacate un pedazo de queso y vámonos por la playa porque lo importante no es aquí que comer en la playa lo importante es que vaya y se bañen porque sí porque lo importa en excursiones o en raíz lo importante aquí es que lleve su pancito francés su pancito francés y si está hinchando si está súper lleno mire mira aquí están mire aquí están que van tumbados ya también llevan la silla mire usted me van a decir a mí los angelitos y angelitas si es pesquizona dina me van a decir si el teléfono no 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 voy a querer bien libros y mire estamos en el y los ídores les vamos a contar algo del lero cícero del salvador ajá no liro cícero sí liro cícero de el salvador mire le dan una pizza le dan gaseosa como un litro de gaseosa, le dan vasos le dan panes, panitos es que en inglés como se dice le dan extras pero aquí dan un combo esa es la palabra, dan combo completo y en Estados Unidos cuando uno va a comprar si usted quiere extra, lo tiene que pagar extra dan combo bien bueno, queda más lleno uno más full vamos a mirarlos un ratito, vamos a ver donde los parqueamos porque está lleno el parqueo vaya, ya vamos serviditos bienvenimos por la bolsita ay, usted va a comprar un dólar de plátano, que vale y no hay nadie tan chiquito es que ya estoy cansado de comer un plato bien maduro es que lo compro algo maduro que pueda hacerse encolchadito es un olor asado porque me lo dio y vi que no es que me queje pero como que ya no quiere grasa está bueno, mauri ahí se lo voy a asar vaya, asadito lo voy a hacer por favor, no es que sea tan complicado miren, les cuento les cuento que yo de las gasoleadas siento que me va a volar todo el pellejo siento que arrasposa la nariz, la naruz la naruz la nariz ha sufrido todo lo del lo del, como se dice lo del sol lo de la de andar ahí bañando en nuestros ríos cerquita que tenemos allá los ríos que hemos andado nosotros son los ríos que tenemos cerquita son nuestros ríos vecinos encontramos la comida porque el Super Selecto estaba abierto los agroservicios porque pedimos a todos los lugares yo la compro normalmente las compro en los agroservicios pero están cerrados en Super Selecto es un poquito más cara pero lo importante es que la que encontré pero yo siempre la compro en los agroservicios porque es más barata ajá entonces y mire ve ay pero la llevamos a Iván quiero ver mire mis perritos comen de cualquiera pero le hace un poquito daño y yo esta con esta comida que les doy yo con esta a ellos no les pasa nada están felices y contentos así que yo ya sé cual comida es la de mis perritos es esta mire se llama Dog Star haz hacer de tu perro una estrella mire pues y se parece a bambam y se parece a Dino la foto del perrito pero es de esa la que comen este muchachito aquí la llevamos y aquí la llevamos y aquí la llevamos como Mauri la gente me encanta ver la gente me encanta ver la gente que a pesar de de lo que esté viviendo o de lo que haya vivido o de lo que ande en su corazón o de lo que ande en su mente o de lo que carga ha pasado la gente se rebusca por ir a bañarse porque dicen vamos con mis hijos van todos con pichinguitas diagos aunque no quepan en la playa pero ahí van ellos van es como una tradición que tienen que ir ajá pero que lindo si usted viviera lejos de la playa y de un río les juro que lo mismo tú y yo también ajá pero como usted tiene un río allí y la playa allí es que miren mi gente chula yo por eso por eso y mucho más yo amo El Salvador voy a decir yo ajá no pero por eso es que yo vivo en esta área donde vivo bendito Dios gracias a Dios verdad yo vivo en esta área porque en esta área me queda todo a la mano a todo no importa la fecha la época el mes la fecha el día lo que sea yo puedo ir a las playas puedo ir al río puedo ir a las piscinas a lagunas no lagunas las tengo lejos no sé pero todo lo tengo cerca lo más magnífico que le gustan a los jóvenes es andar bañando así que con este visito los vamos a ir despidiendo gracias que nos acompañó a comprar la comidita de mis cachorritos de mis mascotitas de mis animalitos porque la mamá viene amaneció bien preocupada la mamá viene porque la mamá viene les compró de otra clase de comida pero la mamá viene sabe que la especial de ellos que a ellos les encanta y que no pasa nada es esa comida así que cuídense saluditos a todas bendiciones y felices espero que hayan pasado unas felices y hermosas vacaciones a pesar de que hayan trabajado a pesar de que solo un día les hayan dado de vacaciones a pesar de tantas y tantas cosas usted lo haya disfrutado a la vez de sus vecinos de sus amistades de sus hijos de sus parejas de sus esposos de sus novias a pesar de a la par de todos sus animalitos de sus mascotitas igual que yo que tengo un montón de animalitos anchorreras de perritos pero a pesar de todo eso estamos felices y contentos se cuidan saluditos y bendiciones mamita bella salud saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones